Mi nombre es Ms. Chokes on Dick Para Latinoamérica subtitulado Hablamos del mítico documental Going Down to South Park Que se emitió en mayo de 1999 Y salió una vez o unas cuantas veces al aire en Comedy Central Para medios caseros este documental solamente se encontraba en algunos VHS Que podíamos tener de la segunda temporada Y así se quedó la cosa con este documental Hasta que hace un par de años un usuario se tomó el tiempo De poder subirlo a YouTube con una calidad decente Que nos contará todo este documental Pues secretos dentro de la producción de South Park Sobre como se hace un episodio en las primeras temporadas Como fue el momento en el que seleccionaron una voz determinada para el personaje del chef El fenómeno que fue South Park y toda la mercadotecnia entre muchas otras cosas El día de ayer nos encontrábamos reaccionando a todo este documental en mi canal de Twitch Así que te invito a que me sigas por allá Ya que me encuentro haciendo directo prácticamente todos los días Yo soy David del canal de Stupid Punks Te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español Y hoy veremos el documental perdido de South Park Primero que nada debo decirte que este documental dura aproximadamente 50 minutos Así que voy a omitir todo tipo de detalles posibles con el fin de no hacer este video tan largo Vamos a comenzar todo este documental de mano de chef Que está siendo como el presentador de todo este documental Llevándonos por todo un recorrido por las oficinas de South Park Que nos va a nombrar cuáles son los lugares, los animadores, etc, etc Hasta llegar con la mítica directora David Liling Ella sería la productora ejecutiva de South Park desde el momento en que llegó a Comedy Central Y me parece que hasta la fecha continúa funcionando En este documental vamos a ver a Troy Parker y a Matt Stone en un jacuzzi Con un sujeto que no logra identificar de quien se trata Pero probablemente se supone que sería su abogado Ya que en algunas partes les dice que es lo que tiene que decir Pero también debo decirles que todo este documental está hecho de una forma bastante exagerada Lo que se muestra aquí es solamente a modo de broma Y si bien se nos da información en general todo este documental es de broma Dentro de esta tina de hidromasaje Parker y Stone van a empezar a hablar un poco de su historia Sobre que se conocieron a la edad de 19 años en Colorado Mientras Troy Parker creció en las montañas Matt Stone creció directamente en Denver Así que con todo esto llegaríamos al primer corto que realizó Troy Parker en toda su vida Siendo uno de la historia de los Estados Unidos o más que nada de América Troy Parker cuenta que tenía un compañero de habitación de origen japonés Que él estaba contando cuál era su percepción de la conquista de América Es decir para este documental no se tomaron en cuenta libros de historia Ni otro tipo de material informativo Troy Parker solamente plasmaría lo que directamente su compañero de habitación le acordaba Mismo compañero que aparentemente sería el que le daría algunas clases de japonés a Troy Parker Ya que por si no lo saben este puede hablar japonés fluidamente Este primer corto de Troy Parker contando la historia de América Cuenta con algunas similitudes que podemos ver en el espíritu de la navidad Que antes era solamente una tarjeta de navidad Mencionando que mientras todos en su escuela estaban aspirando a ser unos cineastas bastante respetados y serios Tanto él como Matt Stone solamente querían divertirse Así que de esta manera Troy Parker y Matt Stone acompañados de un pequeño equipo de trabajadores Empezarán a poner manos a la obra para hacer su primera creación Que no se trataría de South Park Después de haber tenido algo de reconocimiento con su musical The Cannibal Tanto Troy Parker y Matt Stone pondrían manos a la obra para hacer su propia película de nombre Orgasm Una película que nos cuenta las aventuras de un mormón que no tiene dinero para pagar su renta ni apoyar a su familia Así que de un momento a otro se le ofrece la oportunidad de ser actor para adultos Toda esta película contiene bastante humor similar a las primeras temporadas de South Park Y aunque desafortunadamente no me he tomado el tiempo para verla Puedo garantizarles que es excelente película Aunque no la vean si son menores de edad Desafortunadamente la película de Orgasmo no fue bien recibida por las críticas Teniendo una especie de censura o lo que actualmente se le conoce como el mítico Shadowban De esta manera Troy Parker y Matt Stone se darían cuenta de que aquella carta de navidad que hicieron con una animación bastante horrible Tenía alrededor de 600 a 700 páginas de internet que se estaban haciendo pasar como los creadores Ya que desafortunadamente al ser solamente pensado como una tarjeta de navidad Ni Troy Parker ni Matt Stone pusieron sus nombres en ella Por lo que cualquier persona pudiera jactarse de haberlo creado De una u otra forma Troy Parker y Matt Stone por fin serían reconocidos como los creadores de este corto Y llegarían a las manos de Fox Que fueron los primeros en pensar producir a la serie Fox les daría el dinero suficiente para poder financiar un nuevo corto Que fuera similar al anterior que se había hecho viral en internet pero con mejor animación Y cuando las cosas parecían estar resueltas Llegó el momento de la negociación y el personaje del señor mojón Que hizo que Fox se hiciera para atrás Y South Park quedaron en una especie de limbo por muchísimos tiempos Y es aquí donde entraría nuestra productora Debbie Lennon Que se daría cuenta del éxito que tenía South Park en foros de internet Y que ya contaban con una versión remasterizada por así decirlo Así que después de 3 meses de negociación South Park al fin tenía un contrato con Comedy Central Se nos cuenta mucho sobre el fenómeno que fue el espíritu de la navidad Y que fue lo que principalmente llamó la atención de Debbie Al momento de firmar a Comedy Central con South Park Y en este momento del documental vamos a tener Cómo fue el proceso en el que se decidió que Isaac sería la voz de Chef Ya que por si no lo saben este se trata no solamente de un actor de voz Sino que también se trata de un músico muy muy famoso Matt Stone cuenta que Isaac fue la primera celebridad que conocieron en toda su vida Y que estaban bastante nerviosos por cómo fuera el recibimiento Que tendría con que él estuviera interpretando a un personaje Que fuera afroamericano en un pueblo donde todos son blancos Isaac menciona que por poco y no aceptaba aparecer en la serie Ya que le parecía bastante extremista lo que estaban planeando Y aunque muchos me podrían decir pero no tiene nada de malo Actualmente se ve mucho eso pues es precisamente el asunto En este momento ya es común ver este tipo de cosas en series animadas Pero para los años de 1997 no era para nada común que una serie se tomara este tipo de atrevimientos Menos en un canal como lo era Comedy Central en ese entonces Y en este momento tenemos un comentario que dice Isaac que me tomó un poco por los pelos Y es que él menciona que estaba bastante avergonzado por trabajar en South Park Hasta que vio críticas positivas con el primer episodio Y esto se contradice con los datos que hay referentes a esta primera temporada en su primer episodio Que dicen que fueron mixtas tirándole un poco de ser malas Vamos que incluso hay un audio viral mío en TikTok que dice exactamente eso El primer episodio de South Park fue un total fracaso en cuanto a críticas Por cierto les comento que próximamente voy a hacer un sorteo de una de estas 5 figuras de South Park totalmente gratis Por el momento lo único que tienes que hacer es irme a seguir a mi cuenta de Instagram Y en los próximos videos les voy a avisar cuáles serán las bases Y aquí tenemos una nueva revelación y es que Debbie menciona que a raíz del éxito de la serie y el programa Muchísimas celebridades estaban pidiendo aparecer en ella De los cuales el primero en destacar sería Steven Spielberg que pidió aparecer en la serie Pero no fue aceptado y de hecho sería burlado años después en la serie Otro que pediría estar en la serie y que afortunadamente llegó a aparecer en esta Sería George Clooney interpretando a Sparky Que también en este documental se nos menciona sobre cuál es el origen del episodio de Sparky No solamente es un episodio que habla de la comunidad LGBT Troy Parker menciona que este episodio surge de la inspiración de un perro que él tenía en su niñez Y que por alguna razón se escapó y jamás lo volvió a encontrar Como tal lo dice si el perro también se llamaba Sparky pero vamos a dejarlo de esta forma Y una de las celebridades que más me parece extraño que haya pedido estar en la serie sería Tom Cruise El mismo Tom Cruise que en la temporada número 9 intentó cancelar la serie con amenazas de demandas La hipocresía y la ironía del asunto Pides estar en la serie, no te dan permiso o no te seleccionan Y lo que haces es automáticamente boicotear la misma Aquí también se menciona a Jerry Seinfeld que había pedido estar en la serie Pero que Troy Parker y Matt Stone habían aceptado agregarlo como el pavo número 4 en el episodio de Starving Marvin Y Jerry Seinfeld bastante indignado no aceptaría este papel Aunque por ahí se dice que al final si terminó aceptando pero no se hará acreditado Y la última de las celebridades que será tomada en cuenta para este documental Sería Natasha Henstreich que interpretaría a la maestra Ellen del episodio de la renoplastia de Tom Todo mientras Troy Parker cuenta como se estaba intentando ligar a Natasha Pero esto puede que haya sido solamente una broma ya que en ese entonces Troy Parker contaba con una novia dentro de la producción de South Park era Tori Wattles En estos años de la serie vería a la luz el mítico disco con las canciones del personaje del chef Que se vieron en las primeras dos temporadas En el documental se nos menciona y muestra como es que fue grabado este disco musical Y es que todo fue en la misma habitación todos tocando al mismo tiempo Una técnica que actualmente ya no es muy tomada en cuenta en el mundo de la música Ya que por lo general se suele grabar cada instrumento por separado Y cabe aclarar que la habitación en la que se grabó todo este álbum era bastante pequeña para ser una producción musical Asimismo Troy Parker y Matt Stone muestran el interés que ellos tenían y actualmente tienen por la música Ya que en esos años cuando estaban despegando tenían de dos formas Empezar a crecer a pasos muy lentos en la música O aprovechar la fama de otro lugar para llegar a un posicionamiento y ahora si despegar en ella Todo esto a cargo de su banda conformada por ellos dos y otras tres personas Que su nombre era D.V.D.A Que si se preguntan que significan estas siglas lo diré en unas palabras en las que Youtube no la tome como algo ofensivo o violento para la comunidad Sería algo como doble papaya, doble asterisco El que entendió, entendió Oh y cabe aclarar que en este documental se muestra un poco sobre el habla que tenía Matt Stone en ese entonces Ya que todos por lo menos yo cuando estoy hablando con ustedes ante un micrófono Suelo tener una dicción bastante diferente a como suelo desenvolverme con mis amigos Para que me entiendan es muy diferente como hablas con un amigo que conoces de toda la vida a como le hablas a un maestro Por lo general cuando te diriges a otra persona lo haces con otro tono de voz Pues Matt Stone en este documental muestra que usa la lengua bastante pegada al paladar Que me recuerda mucho a Junior de Breaking Bad, ya saben el hijo de Walter White Y después de haber mencionado todo el éxito que han tenido South Park en las primeras temporadas Llega el momento de hablar de toda la mercadotecnia que llegó con la serie Y es que los años de 1997 hasta prácticamente el año 2002 Toda la mercancía de South Park era por montones Y Troy Parker menciona que muchos piensan que ellos son los que deciden que tipo de mercancía hacer Cuando este revela que es Comedy Central los que deciden que es lo que pueden mercalizar Ya como entendí por aquí creo que Troy Parker y Matt Stone solamente se llevan el 2% de todos los ingresos de la mercadotecnia de la serie por regalías Ah y también mencionan que en algún momento llegaron a pensar que si tú les enviabas 200 dólares Te enviarían una fotografía de ellos firmada Y si les enviabas 400 dólares te mandarían una postal firmada por todo el elenco de South Park Lamentablemente en este mismo momento menciona que solamente era una mentira Y no se leo más allá de un simple chiste Por cierto gente de Ciudad de México les comento que este próximo sábado 29 de abril Me voy a encontrar en el Palacio de Bellas Artes para hacer una convivencia con todos ustedes Si quieren tener más noticias sobre la hora y todo eso Vayan a seguirme en mis redes sociales que próximamente voy a estar avisando por allá Y bueno como todo lo que sube a la fama también tienes tu lado lleno de haters Que en este caso serían las asociaciones de padres de familia que querían derribar a la serie Teniendo bastantes críticas sobre el humor que se estaba manejando Las groserías y lo que los niños podrían interpretar Pero la misma productora de South Park Debbie nos menciona que ellos siempre se lavaron las manos Diciendo que la serie no va dirigida a un público infantil No se promociona hasta después de las 7pm Y la serie solo se emite hasta las 10pm Y Trey Parker menciona algo que me llama la atención Diciendo que si South Park estuviera en otra cadena de televisión Donde eso fuera totalmente normal la serie no habría despegado jamás Agregando que muchas veces les llegaban cartas de las asociaciones de televisión Con el listado de groserías que ellos mencionaban en cada capítulo Entre ellas una grosería en televisión La palabra Dios es considerada una grosería Aunque creo que entraría en lo blasfemo Y es momento de hablar un poco de la inspiración de South Park Y es que ellos mencionan que todo sucede en la vida real en Fair Play Colorado Donde todos los amigos que tenían en su infancia Algunos lugares icónicos Todo está representado en South Park Incluso podemos ver una de las tiendas que hace un tiempo les había mencionado en Twitter Apareciendo en este documental Llega el momento de hablar de cómo era la animación en ese entonces Y esto es algo que yo ya he hablado alguna vez en este canal de YouTube Con el otro documental de la serie Que nos habla precisamente de la producción de un capítulo Cuando se les pregunta a Parker Stone Sobre cómo es el proceso de animación Ellos son interceptados por la persona que estaba detrás de ellos en esta tina de hidromasaje Lo cual me da a entender que se trata O se pretende que sea su abogado que les dice exactamente lo que tienen que decir Miramos un poco del proceso de creación de toda la serie Que simplemente trata de departamento de storyboard Alguien los anima Otra persona hace la animación Y otra persona es la que hace las modificaciones de las voces Y llegamos a un momento bastante sentimental Ya que tenemos la aparición de Mary Kay Bergman Que fue la actriz de voz que creó e interpretó a los personajes femeninos de South Park Hasta su fallecimiento en 1999 Quien diría que aquí la vemos bastante feliz con lo que estaba logrando en la serie Pero incluso meses después de este documental Se quitaría la vida de un tiro a la cabeza Para la recta final de este documental Tenemos otros aspectos Como la creación del personaje del señor mojón Que si llegaron a ver mi video al respecto de este episodio De su debut sabrán cuál fue el origen del mismo Ya que Troy Parker menciona que se trata de una historia que le contaba a su papá Ya que este por alguna razón no jalaba la cadena después de hacer sus necesidades Así que su papá inventaría el origen del señor mojón Diciéndole que si no bajaba la cadena el señor mojón saldría para atacarlo Nuevamente tenemos un vistazo con Debbie la productora de South Park Mencionado que en 1999 aparentemente a South Park solamente le quedaban dos años de vida Refiriéndonos a todo lo que venía con la temporada número 3 La película y la temporada número 4 Y me causa bastante gracia como lo pintan de que no saben si la serie va a despegar No saben cuánto tiempo van a hacerse famosos Por lo que solamente están diciendo que no saben a qué los va a deparar el continuar con la serie Básicamente diciendo que si logran despegar con el éxito de South Park Lo van a estar totalmente agradecidos Y si por alguna razón la serie ya no resulta pegar De todas formas van a estar agradecidos con lo que lograron Y finalizamos este documental con una promoción a la película de 1999 Que estaba por estrenarse el verano de ese año Además de algunas palabras de Troy Parker y Matt Stone Están mencionando que están agradecidos con todo el éxito Y que ellos pensaron que serán personas pobres toda su vida Pero que ahora son muy millonarios Nuevamente les digo todo este documental está hecho con el único fin de entretener Y no debe ser tomado en serio Debo decir que no es el documental más llamativo de la serie Hay otros que han salido en los últimos 10 o 15 años Que tienen muchísima más información Pero es bonito ver cómo eran documentales dedicados a precisamente Los inicios de la serie cuando las memorias estaban aún más frescas Es muy diferente ver un documental que salió en los años de 2010 Contando los inicios de la serie Contra un documental que salió precisamente en los inicios de la misma Y aunque la mayoría de toda esta información Yo ya me la sé totalmente de memoria Estoy seguro que para una persona que va adentrándose en la serie Este documental le puede servir mucho Para empaparse de conocimiento de la misma Nuevamente les digo Este documental no era como tal perdido En el sentido de que no se pudo encontrar ningún tipo de información Solamente era que nadie se había tomado la molestia de publicarlo en internet Este documental lo puedes ver aquí mismo en YouTube Solamente que no cuenta con subtítulos Vas a tener que buscar una forma de agregarlos O puedes activarlos del mismo YouTube Esto fue todo por el video de esta semana No olvides decirme por favor que te pareció este video Y decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello ¿Conocías este documental? ¿Lo has visto? ¿O incluso tienes tú una copia de este documental? Pónmelo todo aquí en la cajita de abajo Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales Esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal Así como cualquier cambio en el mismo Sobre todo no olvides seguirme en la plataforma de Twitch Donde me encuentro haciendo directo prácticamente todos los días Un saludo muy muy especial a todos los suscriptores de Twitch Que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla Y también para los miembros de YouTube Que me sorprende que aún hay gente pagando esa membresía Muchas gracias por el apoyo a todos ustedes Yo soy David del canal de Stupid Punks Y nos vemos hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.